Y alrededor de las 13.30 horas del día de hoy, en el municipio de Hidalgo, Tamaulipas, las fuerzas federales y estatales despejaron la circulación de la carretera Victoria-Monterrey a la altura del municipio de Hidalgo. Dicha vía fue bloqueada por personas civiles luego de un operativo de seguridad que se realizó en seguimiento a una denuncia anónima en la que nos señalaban que había personas armadas en ese municipio. Por lo cual, poco antes de las 13 horas, las fuerzas de seguridad se aplicaron en un operativo en busca de estas personas y se revisó a algunos que habían sido señalados, lo cual no fue certero, no hubo detenciones, lo que no implica que se continúe con las investigaciones correspondientes. La movilización anterior provocó que personas civiles bloquearan la carretera con vehículos pesados, incluyendo la quema de un tractocamión a la entrada del municipio de Hidalgo. Por lo cual, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y Policía Federal acudieron al lugar de los hechos, hicieron acto de presencia en ese municipio y en apoyo de las fuerzas de seguridad terminaron con el bloqueo y se normalizó la circulación en la carretera. Por lo cual, ya no hay, después de esto, ningún incidente que comentar. Gracias. 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 Gracias.